El Airspeed AS-57 Ambasador fue un avión comercial bimotor de pistón y ala alta fabricado por la compañía británica Airspeed Limited entre 1947 y 1953, aunque únicamente se llegaron a construir 23 unidades. El modelo es tristemente conocido por ser el avión protagonista del desastre aéreo de Múnich. El 6 de febrero de 1958, la plantilla completa del Manchester United volvía a Inglaterra tras disputar los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja del Belgrado de Yugoslavia, uno de los dos grandes clubes en aquel momento. En el aeropuerto de Belgrado, el vuelo 609 de la British European Airways, que les llevaría de vuelta a Manchester, retrasó su salida una hora, ya que el jugador Johnny Berry había perdido su pasaporte. El avión tenía previsto hacer una parada técnica en Múnich para repostar combustible. El avión era un Airspeed Ambasador Charter y con matrícula GALZ1. Antes de que el avión tomara la pista de despegue, los pilotos James Tyne y el copiloto Kenneth Raymond escucharon un par de veces ruidos extraños en la nave. Los tripulantes descendieron esperando que el viaje se pospusiera para el otro día. Sin embargo, después de deliberar, los pilotos decidieron regresar al avión para volar rumbo a Inglaterra. El capitán James Tyne realizó dos intentos de despegue, pero se vio obligado a desistir debido a diversos problemas que sufrían los motores. En el tercer intento, a las 3.04 de la tarde, el avión inició su carrera rumbo al despegue y llegó a su tramo final, pero la aguanieve frenó su avance provocando que se estrellara en un terreno. Un ala golpeó una casa, la parte izquierda de la cabina impactó con un árbol y la derecha golpeó con un cobertizo, el cual explotó por el combustible que se encontraba dentro. Aunque las primeras investigaciones señalaban al piloto como el responsable del accidente, más tarde se supo que el accidente había sido causado por la formación de aguanieve al final de la pista, lo que causaba desaceleración en el avión, impidiendo así que volviese a subir a una velocidad de vuelo segura. A pesar de estas conclusiones, las autoridades de la Alemania Occidental emprendieron acciones legales contra el capitán Tain. El gobierno alemán convirtió a Tain en el responsable principal y directo de la tragedia, a pesar de hallarse pruebas conduentes y testigos del accidente que exculpaban al piloto. Por alguna extraña razón, los testigos del caso no fueron llamados a declarar por las autoridades germanas y solo se tomaron acciones judiciales en contra del piloto, que finalizarían en 1968 siendo declarado como inocente de cualquier responsabilidad del accidente. Tain, que poco después del accidente fue despedido por la V.E.A., se jubiló y volvió a su hogar en Berkshire como granjero. Murió en 1975 a la edad de 53 años como consecuencia de un paro cardíaco. Siete futbolistas del United que viajaban en el avión murieron en el acto. Duncan Edwards, una de las mayores promesas del país, moriría a causa de sus heridas el 21 de febrero a la edad de 21 años. Y otros dos jugadores debían abandonar la práctica del fútbol debido a sus lesiones. El entrenador Matt Busby también tuvo que ser hospitalizado tras el impacto. En total viajaban 44 personas, 11 periodistas, un diplomático yugoslavo con su esposa e hija, un agente de viajes con su cónyuge, un amigo de Matt Busby, cuatro miembros del cuerpo técnico, 17 futbolistas y seis miembros de la tripulación. Fueron 23 personas las que fallecieron, entre ellos ocho futbolistas. El futbolista Liam Whelan dijo cuando se decidió que el vuelo se llevaría a cabo, Vamos a morir pero estoy listo. Sus palabras se cumplieron. Con la muerte de alguno de los llamados Busby Babes, se acabó lo que parecía ser una generación dorada para el fútbol inglés, destinada a gobernar Europa y el mundo. El sueño acabó rápido y de manera trágica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!